3, 2, 1, ¡vamos! 5, no morder, 50, izquierda 5, no morder, 200, izquierda 5, no morder, sigue, 50, loma, sigue, 100, derecha 6, sigue, 300, ¡vamos eh!, sigue, atención, por izquierda, por dentro, chica, ojo, fran, no mucho, derecha 2, sin cruce, 70, izquierda 4, larga, ojo, fran, no mucho, derecha 2, sin cruce, no morder, 200, ojo, fran, no mucho, izquierda 2, sin cruce, no morder, 200, sigue, atención, por derecha, por dentro, chica, 100, derecha 6, 300, ¡vamos eh!, sigue, 300, ¡vamos eh!, atención, por dentro, ojo, fran, no mucho, derecha 2, sin cruce, ras, 30, derecha 6, 150, izquierda 6, 150, derecha 6, 150, derecha 6, sigue, atención, por dentro, izquierda 5, loma, salta, 200, por izquierda, derecha 6, atención, por dentro, ojo, fran, no mucho, derecha 2, sin cruce, izquierda, 100, izquierda 5, ras, 150, derecha 5, larga, 100, atención, por dentro, izquierda 5, larga, 70, izquierda 6, 100, derecha 5, larga, sigue, 200, izquierda 6, 100, izquierda 6, bien, loma, por dentro, izquierda 6, 50, derecha 5, larga, sigue, 200, Atención, por dentro, ojo, fran, no mucho, derecha 2, sin cruce, ras, 150, sigue, 50, atención, loma, por dentro, ojo, fran, no mucho, derecha 2, sin cruce, por dentro, ojo, fran, por dentro, ojo, fran, por dentro, ojo, fran, no mucho, izquierda, 2, sin cruce, ras, 150, Sigue, 100, sigue, por dentro, lleva 6, ras, 70, sigue, 300, vamos, eh, sigue, 100, Sigue, por dentro, derecha 6, 100, atención, por dentro, ojo, fran, no mucho, derecha 2, sin cruce, no morrer, Atención, por dentro, izquierda 5, loma, salta, 200, por izquierda, derecha 6, por dentro, sigue, 150, Sigue, 150, sigue, 150, atención, por dentro, derecha 5, no morrer, 100, atención, por dentro, izquierda 5, no morrer, 70, atención, por dentro, ojo, fran, no mucho, izquierda, no se cruce, 30, derecha 6, loma, Sigue, 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 se estrecha, 50, izquierda 5, loma, derecha 6, loma, derecha 6, loma, Atención, por dentro, ojo, fran, no mucho, derecha 2, sin cruce, no morrer, 50, atención, por dentro, izquierda 4, no morrer, 300, vamos, eh, Loma, izquierda 6, no morrer, 70, ojo, fran, no mucho, derecha 2, sin cruce, no morrer, 100, por derecha, ojo, fran, no mucho, izquierda 2, sin cruce, Tras, derecha 5, por dentro, Eta, 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 Eta,